No, no quiero ver un desfile verde aquí Manos contra la pared, una requisa civil Tanto andarme para cuidarme Tanto andarme para cuidarme Tanto andarme para cuidarme Tanto andarme para cuidarme No, no pese Oigo botas por aquí Hay que estar bien despierto O te llevarán adentro Tanto andarme para cuidarme 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 Tanto andarme para cuidarme